¿Qué es la filosofía de unir y liderar un campo de formación en Internet? Vamos a dar un paseo por la magia de Internet y vamos a daros una serie de consejos basados en nuestra experiencia, el equipo que tenemos en unir. Y para ello lo primero que quiero mostraros es un vídeo. Vamos a poneros un vídeo que demuestra cómo es la magia en Internet y qué información estamos poniendo. ¡Gracias! 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 ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Puedo ver el dinero? ¿Puedo ver el dinero? Creo que lo sé, es que es negativo para tu bankas. ¿Puedo ver el dinero? En el último año se puso 200 euros en alcohol En el último año se puso 300 euros en treding en el dinero 8 5 Para un lugar que va aaneyse que es a una habitación de los 500 euros. 12 millones de euros cada 18 ¿Puedo ver el dinero? Oh, my God. Oh, man. I don't think you ain't. Bueno, muchos pensaréis que este vídeo no es cierto. Todo lo que sale en este vídeo es verídico, está comprobado. Toda la información que pusieron en esa grabación era información que iban sacando de Internet. Y os lo vamos a demostrar y os vamos a dar una serie de consejos. Lo que pasa es que yo tengo un problema inicial y es que me han dado tan poquito tiempo que necesito que alguien me lo amplíe. ¿A quién le tengo que pedir que me amplíe en el horario? Esperanza, Esperanza, Esperanza Calderón. Vale. Esperanza, por favor, ¿me puedes mandar un correo electrónico autorizándome a estar más tiempo aquí? No. Bueno, pues no importa. Como no me autoriza, yo me voy a autorizar. Por favor, equipo de magos de UNIR, ¿me podéis mandar un correo electrónico autorizándome a tener más tiempo en nombre? Ah, que me lo estáis mandando ya. Perfecto. Pero no me llega. Ah, no me llega porque, claro, estamos hablando de magia, me falta la varita. Yo toco el teléfono con la varita y, por favor, Esperanza, ¿puedes acercarte a ver el correo electrónico que me acabas de enviar? ¿Eres tan amable de acercarte un momentito? Por favor, quiero que leas. ¿Quién me ha mandado el correo electrónico? ¿Quién me ha cogido mi Samsung? Por supuesto que puedes utilizar más tiempo para tu ponencia. Enviado desde mi móvil Samsung. Esperanza, ¿tú me has enviado algún correo electrónico? No, pero aquí me ha cogido el móvil. Luego, el que quiera ver el correo electrónico podéis comprobar que este correo electrónico me lo ha mandado Esperanza desde su correo corporativo y, sin embargo, ella no me ha mandado ningún correo. ¿Por qué? Porque hemos utilizado la magia de Internet para crear una cuenta igual a la de Esperanza y mandarnos esa autorización que nos permitiera estar más tiempo. Por lo tanto, el primer consejo, esto es, diríamos, una imagen, pero como no se ve bien, el primer consejo que os podemos dar es que cuidado con el correo electrónico y los sistemas de mensajería porque son vulnerables y hay que utilizarlos con responsabilidad. Y además, ahora también vamos a ver qué pasa cuando nos vamos a las redes sociales. ¿Qué información ponemos nosotros en las redes sociales? Para ello también vamos a poneros una red social que estáis viendo. Estamos ahora mismo conectados. Esto es el navegador y yo le he pedido a Irene que nos preste su contraseña de Twenty para enseñaros qué ocurre cuando empezamos a poner información en Internet. Por favor, magos, vamos a meternos en la red social. Esperemos que funcione el 3G. Parece que está funcionando. Y veremos a ver qué ocurre. Normalmente vamos a acceder a un perfil donde Irene tiene su información. Anda, nos ha dado un error. Por favor, perdonad, pero es que como tenemos 3G, anda. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Anda, me acaba de salir la contraseña de Irene. Y lo que me está diciendo es tanto su usuario como la contraseña. Aunque no veáis en la contraseña, esto es una broma porque lo que estamos ahora mismo enseñando es un fake o página falsa. Estamos enseñando una página falsa. Si volviéramos para atrás y volviéramos al enlace donde pone, se ha producido un error, automáticamente el sistema está preparado para llevarnos a la auténtica página web de Twenty o de la red social. ¿Qué ocurre? Que nosotros, desconociendo estos principios básicos, vamos utilizando, vamos poniendo... Ahora mismo yo habría metido ya Irene en la red buena y ya tendría su usuario y su contraseña. Por tanto, ya tendría yo absolutamente todos los datos necesarios para meterme sus fotos en su vida, en sus contactos, etc. Y es mucha la información que ponemos en internet. Pues vamos a probarlo y para probarlo vamos a hacer una cosa que se llama EgoSurfing. Vamos a hacer un profiling, vamos a hacer una búsqueda de información. En este caso, para no comprometer a nadie, yo le voy a pedir al equipo de magos que haga una búsqueda con mi nombre. A ver qué sale. A ver si ponemos Carlos Represa, qué sale. Bueno, pues aquí tenemos... Vamos a hacerlo, en vez de hacerlo magos, como lo hemos hecho, vamos a entrar por imágenes. Vamos a entrar por imágenes, porque ahí aparecen algunas imágenes de... ya que veo, de UNIR. Y aquí empezáis a ver imágenes. A través de las imágenes se puede conseguir información. Pues si estáis viendo, aquí aparecen enlaces de UNIR, aparecen un montón de fotos de Fran, también aparecen ahí, ya me están relacionando. Y fijaros, ahí por qué está Jorge Javier Vázquez. ¿Qué hace ese hombre ahí? ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo no tengo nada que ver. A ver, vete a visitar la página. No sé qué, de Chihuahua ponía. Yo no conozco a este señor de nada. Y sin embargo, fijaros lo que aparece ahí. Os lo resumo. Aquí abajo pone, según Carlos Represa, esa mujer es una amiga mía que tuvo un problema con Javier Vázquez y yo le eché una mano. Algún periodista ya lo ha enlazado, lo ha puesto ahí y automáticamente una búsqueda mía de EgoSurfing por Internet. Lo que ocurre, lo que hace es relacionarme con este señor con el que no tengo ninguna relación. Y tirando de información de lo que yo voy poniendo en redes sociales, lógicamente me harían un perfil, me harían un profiling que se llama. Con lo cual, segundo consejo básico respecto a la información que ponemos en Internet es que cuidadito con la información que ponemos, porque las redes sociales deben utilizarse de manera responsable y siempre sabiendo que esa información que nosotros ponemos puede acabar en manos de otras personas o a través de Internet hacernos ese perfil. ¿De acuerdo? Entonces, otro consejo que os vamos a dar es cómo, ya que tenemos este equipo tan bueno en la universidad, os vamos a enseñar cómo se puede hacer una contraseña robusta. Todo este mundo que estáis viendo se protege con contraseñas. Y os vamos a enseñar una herramienta que el lunes también en la Open Class que tenemos en la universidad la podremos ver. Vamos a poner una contraseña, esta es una máquina de fuerza bruta, vamos a poner una contraseña de cuatro números y cuatro letras y a ver qué tiempo tardaríamos nosotros en descifrarla, en romper esa contraseña. Le damos cero segundos. Una contraseña de cuatro números y cuatro letras tardaríamos cero segundos. ¿Y es difícil hacer una contraseña robusta? Pues si tenéis un papel y un lápiz podríamos hacer la prueba porque, fijaros, con poner una frase que a mí me han dicho ahora, me dijeron que tendría 15 minutos de tiempo. Con la frase me dijeron que tendría 15 minutos de tiempo. Cogiendo las iniciales y intercalando mayúsculas y minúsculas, por el mero hecho de poner dos símbolos al final de esas iniciales, vamos a ver qué ocurre. Nos hemos ido a 874 años que esa máquina de fuerza bruta tardaría en conseguir nuestra contraseña. Por tanto, otro consejo básico que os damos en función de esta experiencia es que la contraseña es la puerta de entrada a nuestro mundo virtual, a nuestro mundo digital y, por tanto, es fundamental que tengamos una contraseña robusta. Otro consejo que os vamos a dar, en este caso, a continuación os vamos a explicar una frase que el mago supremo, el mago supremo en internet, ¿sabéis quién es? El mago supremo se llama Barack de nombre y Obama de apellido. Es el mago supremo porque todo lo ve. Bueno, pues os vamos a dar un consejo o una frase que Barack Obama lo que dice es que el mayor problema de seguridad que hay en internet, el eslabón más débil de la cadena es la persona. Y en este caso, lo que hemos hecho ha sido, lo vamos a enseñar, crear una wifi falsa. Entre otros del canal no hay wifis. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido crear una falsa wifi y en función de esa falsa wifi, los magos de unir, lo que han hecho ha sido ver lo que la gente está haciendo. Ahora mismo estáis viendo imágenes de una herramienta que disponen ellos y en la siguiente diapositiva, por ejemplo, ahí aunque no lo veáis bien, está el usuario y la password de la persona que ha accedido a la red social. Cualquier persona que utilice una wifi que no sea segura o que tengan estas herramientas que nosotros conocemos, pues lógicamente nos habría dado ese usuario y esa contraseña que luego nos permitiría acceder a toda la vida virtual de cada una de las personas. Por tanto, el siguiente consejo es lógico. El mejor antivirus, el sentido común. Es decir, de cara a internet, nosotros no hagamos en internet lo que no hacemos en la vida real, porque realmente nada ha cambiado. Ahora en internet nada ha cambiado realmente de antes de que existiera en internet. ¿Y por qué decimos que nada ha cambiado? Pues por esto, por la vieja del visillo. Anda, fijaros, la vieja del visillo tiene algo que ver con la seguridad en internet o que por qué está esto aquí. ¿Cuántos de vosotros me habéis rellenado la ficha para el sorteo del IMAX? Bueno, pues tengo unas pocas y no he querido más. Yo ahora ya tengo los datos personales de muchos de vosotros. Si os fijáis, los datos que tengo son simplemente los que podemos sacar del directorio de UNIR. Pero fijaros qué fácil es en el mundo real conseguir los datos con un señuelo, porque esto es un señuelo, exactamente igual que en internet. Yo ahora, si fuera una empresa, nos habría pedido esto, se os habría pedido muchos más. Y todos, al reclamo del señuelo, por tanto, habría explicado en el phishing de la vieja del visillo. Conclusión final. Internet es una herramienta mágica y UNIR tiene una misión fantástica. Tiene la capacidad de liderar, de desempeñar un papel protagonista en la formación, en la educación, en el desarrollo de la sociedad de la información. ¿Por qué? Porque estamos preparados y tenemos el equipo. ¿Y quién es nuestro equipo? Pues nuestro equipo, igual que en el vídeo, somos nosotros. Y arriba, si miráis, tenéis el departamento de magos en cabina, el departamento de magos de sistemas y telecomunicaciones, con su correspondiente pasamontañas y a vuestra disposición para enseñaros y protegeros, evidentemente, para difundir esto. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros.